Bueno, después del primer planeta y de no haber grabado el segundo, es hora de empezar el tercero. Ah, por cierto, que me saquen todos en el anterior. Esto. Venga, cerda y le he hecho en robios. No me llaman mucho. Vale, nuevo mundo. Tenemos este. Que tiene el pingüino sizariano, eso está muy bien. Dificultad 150. Este. Que no tiene ningún desbloqueable y centra el centro de dificultad. Y este, que es más fácil y tampoco tiene desbloqueables. Claramente, iré a este. Vale, los sistemas sizariano son abundantes. Presentan más exigencias, empiezan en guerra contigo y reciben más dos centros de felicidad. Los recursos de este mundo no permiten tener grandes ejércitos, lo que hace que la calidad premia sobre la cantidad. Las unidades de categoría 1 y 2 tienen mantenimiento mental. Está bien, porque si voy con el sindicato, me será más barato matar al siervos. Y hay colmenos de pingüinos. Que cunde mucho. Vale, misiones. Cada unidades de la recaptura, este proporcionará una cantidad considerable de renombre imperial y experiencia. Completar este objetivo secundario activa una condición de victoria. Vale, pues intentaré ganar con este. Eso está bien, porque en el anterior ir a por la unidad fue un coñazo. Luego, el ensamblaje es cuanto menos eficiente. Demuéstrale cómo compensas los contratiempos como los de este mundo. Cada especialización de energía que construyas, te otorga una mejora de tal. Guay. La fe celestial ha odiado siempre a los signos pingüinos. Cada colmena de pingüinos que destruyas, te proporcionará una cantidad considerable de renombre imperial. Vale. Bien. Pues sí, me cunde. Y como dije, en este va a ir con mi equipo de... Siconumbra del sindicato. Muy bien. Hora de elegir qué llevo. Vale. De unidades... Yo creo que voy a llevar el prospector para sacar más pasta. Sobre todo teniendo en cuenta que el planeta es jodido. En cuanto a recursos. Y... Igual una dura de saltalobos. Aerite 3. Meracer das 2. Pues sí. Un saltalobos. Ah, o un augur. Un augur en el equipo puede venir muy bien. Lo voy a poder modear bien. A ver, saltalobos con qué llevaba. Físico. Sí, yo creo que el augur. Es una muy buena unidad de apoyo. Vale. Operaciones. Ese para defender está bien. Entrenaje para sacar unidades extra también puede estar guay. Vale. Lo voy a llevar entrenaje. Y... Y... Y la del programa protector. Vale. Y en mods... Como voy a llevar al augur que es de stack y no tengo casi nada para ponerle... Creo que le voy a meter a este... Creo que le voy a meter a este... Creo que le voy a meter a este... Así que le voy a meter a este... Lo voy a meter. Lo voy a meter. Así que le voy a meter. ¡Uf! ¡Eso es un abogado! Vale, parece que estoy en el norte del mapa. Vale, eso me lo parecía, pero no era. Vale. Como lo voy a llevar cuerpo a cuerpo. Bueno, de momento voy con un montón de infantaría. Pero las unidades baratas al final salen caras. Así que a ver como hago. Tu auto explorar, tu auto explorar. Vale. Estos todos los marco. Vale. No sé muy bien por qué empezó con 50. No sé si siempre fue así o no. Pero bueno. Primera vienda de feria nos hay. Bastante lejos. Guau. En guerra es en... Es en mucha opción parece. Alrededor tengo industria, 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 industria. Y este que es de comida. Que realmente será... Nivel 3 por tener el bronze. Puede llevar a nivel 5. O sea, me puede valer. Vale, pues... Voy a empezar con la biobranja. Y... Así sin más. Vale. De por aquí cerca... Sí, limpiar esto. Perfecto. Y es una fracción neutra. Lo que pasa es que con 25 no creo que pueda hacer nada. Así que... Creo que voy a empezar por limpiar este sector. Vale. Entonces... Voy a acabar llevando unidades pesadas. Vale. Voy a elegir el turno que viene. Porque realmente... Creo que... Creo que la... El malictor. Que es la que quiero llevar del sindicato. O sea, del... De psiconombra. Creo que es infantería, no pesada. Y si voy con... Si algo sin infantería. Recunde esta. Pero si es pesada, recunde esta. Entonces ya lo veré con calma. Ahora... A este voy a poner esto. A estos... Les voy a poner... Así. Vale. Así no me da. Pues así. Luego a este... No me puede permitir nada ya. Y a estos tampoco. 12, 6, 12. 12. Vale. Bueno. Pues está guay, sí. Entonces, como iba diciendo, el malicto es unidad ligera, perfecto, el nudo está claro, vamos a irlo, comandante de infantería, 16, está bien, y eso que todavía no le puse a esto, vale, y a vosotros, de momento, nada, ¿porque lo dio un federalino? Pues no, no sé, la verdad, me vale. Todo me vale. Perfecto. Muy bien, entonces, de momento vamos a empezar por esto, y luego una de protección que siempre viene muy bien, este y este para explorar rápido, después pillamos, este y este, y los collares, ese va a ser el plan por ahí. Y luego por aquí, como se supone que mi especialidad es esta parte de aquí abajo, que efectivamente cuesta mucho menos, vamos a pillar este, este, luego nos centramos en el de abajo, y me hace falta este, este y este, como mínimo, porque este va a ser de industria, o de energía primero, no, primero industria, quiero arrancar medio rápido. Oye, tengo una vivienda aquí abajo, perfecto. Oye, hay zarianos ya. ¿Y la vivienda de qué es? Asentamiento, no sé muy bien de qué. Bueno, yo lo veré. Muy bien. Decíamos que íbamos a empezar con esto. Comandante sobre de nivel. Vale. Va a ser especialista en distancias cortas. Pero eso me requiere también vitalidad. Ah, y el coro siniestro venía en perlas también. Coro siniestro primero. Vale. Vale. Pues vamos a hablar con estos. Oh, y de mi raza. Maravilloso. Es un muy buen inicio. Tardo dos turnos en poder pillarlo, pero es un muy buen inicio. Vale. Lo he hecho en 30, pero el objeto en sí... Lo he hecho en 30, pero el objeto en si... No, el objeto vale menos. Vale. Y ahora como todavía no tengo investigado eso, pues tengo un turno ahí medio tirado. Pero, pero puedo hacerme un siervo más. Mientras tanto, vale, vivienda ahí y misión ahí abajo. El turno que había en el pillo gasto y luego limpio lo de abajo. Sí que, uy, genial. Sí que hay poco de energía, es casi toda industria, cosa más rara. Industria dice 11. Vale, generadores de monstruos, tenemos uno aquí. Tengo que limpiarlo después. Bien. Vale, perfecto. Vete bajando. Que quiero hacerlo bien Vale, y hablando de hacerlo bien Si tengo esto para equipar, pues me lo equipo Y el sistema este El sistema este puede ser muy interesante Cuando genere alucinación Es que todavía no es el momento Vamos a dejarlo así de momento Sabía yo Contra máquinas estos no son muy buenos Y este es taller 2 Vale Vale Vale, y este es el momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Operaciones ready. Deberían acercarse, ¿no? Voy a esperar un turno más. Voy a esperar un turno más. Vale Ya no tengo la vigilancia Y ahora puedo ir culpa a cuerpo Me dejó tan tarde Good riddance El enemigo destruido 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! No debería tener por qué ser así. ¡Gracias! 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 No ya No, 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 no Esto no se puede mover Vale, pues nada Que poco me gusta todo esto Esto se ha recargado, ¿no? No se Fuera de alcance, fuera de alcance Pues nada Aguantará Uff, al líder Ahora adelantando demasiado y no me está mostrando nada Es un solo golpe, creo que Esto va a quedar de repetición El enemigo annihilado El enemigo annihilado Bueno, me causo tambaleo, pero no le voy a matar Vale, voy a esperar Aguantar el oscuridad Esto lo mataría ya Pues vale El enemigo annihilado Good Bien 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 Joder. No hay para perder el dado. venga 21, 17, 38 Si tienen de vida 46, no, no está esto. Programa menos, y ahora si no es un tambaleo, pues dentro del cabe es relativamente defensivo del tema. Ahí la vulnerabilidad de daño se mató, si, si. Vale. Perfecto. No, no, bien. No, no, no. No, no, no. Vale, mucho mejor Uy, me vino de perlas Vale Se ve Como hay unas cosas que hacer Vale, voy a limpiar esto Para cogerlo en la siguiente crecida Igual, de hecho, voy a limpiar esto de camino Vale, todo bien Y ya estos los podía comprar ya, ¿no? ¿Cuántos? 32 Vale, genial Todo va a sobrar ruedas Vale Vale A ver Estos bajarían a 3 Así que me ahorraría 9 Vale, ganar de nuevas cosas Y ahora limpiamos esto Comandante Batería de escudos Me parece genial Y arqueólogo Dicho esto Las más caras, ¿cuánto cuestan? 6 y 8 Y 6 es a nivel 8 Y este es A nivel 8 también O sea que habrían falta Unos 15 Tengo que no coger nada Los próximos 3 niveles Para poder pillar estos 2 rápido Vale O sea que no coger Vale Quédate ahí defendiendo Y esto que está ahora parado Todavía no tengo Vale Pues como eres la capital Te voy a hacer ya hasta mejor Aunque me va a frenar bastante Espera Esto requiere Combatientes Vale Pues eso lo voy a hacer El de combatientes Perfecto Perfecto No, voy a ahorrar Uf, aunque habrá esperanza Moraba mucho Pero no Quiero ahorrar para los collares Perfecto Oh Perfecto 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 Vale Ahí tenía un generador Vale Ese estaba aún lejos Pues voy entonces al otro Vale, y en este Voy a pillar esto Ya se ya conecto con carreteras O no, este mejor Sí Lo que pasa es que ese me cundía ya más Para este de aquí arriba Nada, cojo este Mi moral baja, ¿por qué? ¿Por qué y dónde? Esto no es, esto no es Y por aquí tampoco, ¿verdad? Sobre todo estos que son siempre neutrales Pues no sé Vale, el sistema de apuntado molaba mucho Y la defensa de arco más o menos Esto no me gusta porque me da la sensación De que afecta también a los aliados Pero la defensa de arco sí que puede ser interesante Vale, y a ti realmente Eso sería interesante la defensa de arco Que ya sea el turno que viene ¿Cuáles son las unidades con moral baja? A ver, comentaré yo Vamos a ver Venga, ¿por qué no? Esto Ah, me estás diciendo que... Ah Vale, pero es por... El hazard ambiental Que sí No se va a quitar más Fuera Si tú quieres mejorar tus capacidades Sector annexed Production ready OPERATIONS AVAILABLE FOR PRIMING Bien No se va a quitar más Porque ya está Lo de que llevan armas al cielo es muy peculiar. Bueno, hard food. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 van a matar al menos otro pero bueno ganan 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 no hay color y esto debería ser igual si vamos a limpiar esto perfecto una pústula y un rifle menos no me sirven de mucho vendo vale y decíamos que quería uy que otro parece kirko pero bueno voy a ir ahí porque es otra colonia más gratis y yo esas cosas me voy a buscar operaciones para priming vale quería pillarme un explorador más la verdad y a los exploradores que les puedo poner no no tengo detector todavía estos no saben para que me los ponen pero bueno por poner que lo creo y este de aquí lo puedo liberar ya y este de aquí también y este de aquí también listo y eso de arriba que brillaba tanto y van a ser pingüinos no no robar y falsificar pero sobre todo robar primero aceptar me parece genial bueno tú todavía no tienes nada más que hacer ¿no? nada pero puedes ayudar con esto ahora que vemos que los primeros desaventamos bien mmm nada mal nada nada mal de habilidad biomecánica bueno de momento queda tasa hay un charco no se puede ir por aquí arriba no se puede ir por aquí arriba perfecto ah tengo si me mejora no se que lo tengo va pues sí voy a tener que ir por el agua pues fail tengo no no nada ¡Gracias! Vale Pues los mapas robados me aportaron gran cosa TASK TASK HAPPINESS EVENT IN COLONY ¿Puedo falsificar sin conocerlo? Me parece maravilloso. Vale, y ahora que no puedo ir ahí, ¿qué hago? Ah, hay un lugar de desesperación ahí arriba. Ah, y aquí está. Ahí está el tío. Vale. Y... Si hago una proclamación. Y ahora el pacto. Perfecto. Y los siguientes son tres turnos. Vale. Vale. Pues... Voy a explorar eso, venga. Vale. Total, mientras saco lo de agua... Bueno, es lo que viene ya. Vale, voy por ahí y me embarco ya. Para coger esto rápido. Además aquí hay otro. Vale, perfecto. Vale. Igual los mapas que robé son los de esta zona. No, porque esto fue de entrar en guerra con ellos. Vale. Vale. De momento. De momento. Perfecto. Mira. Cuánto poder tiene. No es mucho. vale pues un iniciado y tres siervos que tendré que hacer los siervos primero que van a ser más baratos y en cuanto tenga potencia voy a ir y 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 voy a aprovechar que son principalmente de melee y a ver qué pasa parte positiva son muy débiles a arco parte negativa joder como pegan joder como pegan estos que tienen encima atordida va genial esto salta no salta pero tiene un pequeño movimiento de alcance entonces ya perfecto igual pierdo igualmente porque la bruja me lo va a matar si si bastante cabrona y 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 además al darme eso puedo hacerle el prospector y 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 Ya estamos como estamos. Vale. Me llegará solo al nivel 3. 1, 2, 3, 4. Y la siguiente ya va a tener que ser... De... mierda. El misclick maravilloso. La siguiente ya tiene que ser de... Residencia. Sector Annexed. Sector Annexed. Efectivamente... Aumentar a Kierko. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Otro día más.